Harry Potter y el legado maldito, la historia más odiada por los Potterheads. Aún así, hay muchos que no la han leído o dejado llevar por las malas críticas para no hacerlo. En este video te voy a resumir el libro y en el futuro haré un video de todas las cosas que no tienen sentido en esta historia, que es por lo que no es querido. ¡Comencemos! La historia comienza con la familia Potter yendo al andén 9 y 3 cuartos, Harry, Ginny siendo adultos y sus hijos James, Albus y Lily con ellos. Como vimos en el libro final de la saga original, Albus estaba preocupado por ir a Slytherin, donde iban los magos tenebrosos y según él, no valientes, además de que James lo molestaba bastante porque era muy bromista. A lo que Harry le reitera que en Slytherin iba Severus Snape, el hombre más valiente que había conocido. Por otra parte, se encuentran con Ron y Hermione. Ron hace algunas bromas y nos enteramos que tiene licencia de conducir Muggle. Hermione está con su hija Rose y todos los chicos abordan el expreso de Hogwarts. Todos los magos cercanos los observan de lejos. Según Ginny, siempre todo el mundo los ve a ellos tres por salvar al mundo mágico. Rose y Albus buscan compartimientos para conocer a su amigo que complete el trío de amistad como según Rose hicieron sus padres. Rose quería repetir esa historia, pero Albus no estaba tan decidido a conocer a su mejor amigo para toda la vida ahí de pronto. Ambos entraron en compartimiento y ahí se toparon con Scorpius Malfoy, el hijo de Draco y Astoria. Rose se mostró un tanto evasiva, pero Albus congenió muy bien con Scorpius. A pesar de los rumores que decían que era hijo de Voldemort y que Draco y Lucius habían enviado a Astoria al pasado con un giratiempo para tener un hijo con Voldemort y salvar el apellido Malfoy porque no podían tener hijos. Eso era mentira, pero por el rumor y que Draco había sido mortífago, la gente no apreciaba mucho a Scorpius. Así que Albus decidió hacerse su amigo, aunque Rose no quería y se salió del compartimiento. Aquí lo curioso es que al parecer a Scorpius le gustaba Rose. En la ceremonia del sombrero seleccionador, Rose fue seleccionada a Gryffindor, Scorpius a Slytherin y Albus también fue a Slytherin. Todos se sorprendieron y sobre todo Rose, quien dijo que no era como debía hacer esto, ya que quería seguir los pasos de sus padres. De ahí se hace énfasis en el problema que Albus tiene en todo el libro, el hecho de sentirse eclipsado por la fama de su padre. Harry es el salvador del mundo mágico y eso hace que esperen mucho de Albus Severus también. En su clase de vuelo, no pudo hacer que su escoba fuera su mano y se sintió humillado. Esto hace que se aleje más de Harry y quiera ser el mismo, sin la sombra tan pesada de su padre. Y a diferencia de Harry, Albus no siente como hogar o un lugar en el que se sienta bien en Hogwarts. Todo lo contrario, porque siempre están los zapatos que llenar de ser hijo del famoso Harry Potter. Por eso Albus y Harry tienen un pequeño disgusto el segundo año escolar cuando lo va a dejar al expreso. Y es que Albus se siente sumamente acomplejado y es adolescente. En esa ocasión es cuando Draco Malfoy se acerca a Harry y le pide el favor de que el ministerio dé una declaración afirmando que todos los giratiempos fueron destruidos en la batalla del departamento de misterios. Porque los rumores no cesan y Draco estaba preocupado por Scorpius, quien era molestado por alumnos de Hogwarts y evitado por personas. Draco solo quería el bienestar de su hijo, pero Harry no accede diciendo que no debería hacer caso a los chismes y que pronto se olvidarían de eso. Mientras que Albus y Scorpius son molestados e ignorados en Hogwarts. Si bien Scorpius es más optimista, Albus realmente odia a Hogwarts porque sigue eclipsado sin saber quién es él realmente y que no pidió ser hijo de Harry, lo que cada vez es más difícil. Incluso al inicio del tercer año quema el permiso para ir a Hogsmeade y cada vez es más distante con su padre. Ese año Scorpius le dice que su madre murió. Y es que Scorpius es igual uno de los mejores personajes de la obra. Es increíble que a pesar de todo lo que sufre, se muestra más optimista que el propio Albus. Por otra parte, Lily Potter es seleccionada en Gryffindor. Albus tenía la esperanza de que fuera Slytherin su hermanita pequeña con él, pero no. Los Potter no van a Slytherin, solo él. En el ministerio, Hermione reprende un poco a Harry por no hacer su trabajo de oficina. Y es que Harry es el jefe de Aurores, pero prefiere el trabajo de campo. Acababa de recuperar un giratiempo más avanzado que los que conocían de Theodore Knott. Harry traía un poco de sangre, pero estaba bien. Aquí es donde conocemos la existencia de un giratiempo real que posiblemente sea más poderoso que los que habían sido destruidos. Y es por este nuevo giratiempo que Amos Diggory visita a Harry en su casa. Amos le pide que lo deje usar para traer de vuelta a su hijo. A Cedric. Pero cuando Harry se rehúsa porque jugar con el tiempo es peligroso y porque según él no era verdad lo del giratiempo, Amos explota y le dice que se ha convertido en un funcionario sin corazón. Porque solo le ha dado largas para verlo y que muchos perdieron la vida por el niño que vivió. Harry se sintió herido por esto y desde la escalera cercana Albus escuchaba todo. Ahí conoció a Delfini, quien le dijo que era la sobrina de Amos Diggory, y lo invitó a visitarla en la residencia de ancianos San Oswald para magos y brujas. Y a Albus le gustaba físicamente. Y bueno, la relación entre Harry y Albus se pone aún más tensa. Harry intenta hacer las paces y regalarle la manta en la que había llegado con los Dorsley, que era la única cosa que tenía de su madre. Pero Albus no la acepta y es bastante grosero con su padre, como se esperaría de un adolescente. Le dice que para qué quiere una manta roñosa y la lanza derramando accidentalmente una poción de amor que le había mandado Ron encima de la manta. Y le dice a Harry que quisiera a veces que no fuera su padre. Y Harry, muy molesto y perdiendo el control, le respondió que también a veces desearía que él no fuera su hijo. Harry se da cuenta de lo que dijo y le pide disculpas inmediatamente a Albus, pero éste sale de la habitación. Esa noche Harry tiene una pesadilla donde escucha la voz de Voldemort pronunciando su nombre. Y cuando despierta, la cicatriz le duele después de 22 años. Y Ginny le dice que debe hablar con Albus siendo el mismo, no como Harry Potter, sino como su padre. Pero Harry tiene muchos sentimientos encontrados por lo de Amos y lo de Albus. Al día siguiente, Albus y Rose entran al expreso y ésta le cuenta sobre el giratiempo de Theodore Knott, por lo que a Albus se le ocurre una idea. Va con Scorpius y le dice que deben arreglar un error de su padre, el que Cedric haya muerto. Porque solo había muerto por estar con Harry, así que usarían el giratiempo que había recuperado Harry para viajar y salvar a Cedric. Scorpius no creía que fuera posible, pero acompañó a su amigo. Ambos intentaron escapar del expreso de Hogwarts en movimiento, subiéndose ambos al techo desde la ventana. Donde la señora del carrito de dulces lo siguió y descubrimos que ha trabajado ahí desde hace 190 años, desde la creación del expreso. Y que es encargada de que ningún alumno escape del tren, afirmando que ni siquiera Sirius Black y sus amigos merodeadores o Fred y George Weasley pudieron escapar del tren cuando quisieron hacerlo. Pero antes de que hiciera algo más, Albus y Scorpius saltaron al agua del viaducto por el que pasaban, escapando del expreso de Hogwarts. En el ministerio mientras tanto, Harry y Hermione organizan una reunión para recabar información de los aliados de Voldemort que todavía son prófugos, y se revela que a Harry le ha dolido la cicatriz. Draco que estaba en la reunión afirma que solo es un truco para que Harry tenga publicidad, y que esto afecta los rumores de los que se habla de su hijo. Pero Harry y Hermione tratan de decirle que eso no tiene nada que ver. Sin embargo, la pelea hace que muchos pierdan interés en la reunión y la abandonan. Regresando con Albus y Scorpius, llegaron al asilo de ancianos, donde se encontraron con Delphi. Ella los llevó a ver a Amos, quien al inicio no quería que se metieran en todo eso, y menos porque era un Potter y un Malfoy. Pero Delphi intercedió por ellos y al final, Amos Diggory aceptó que ayudaran. El plan era recuperar el giratiempo del ministerio y usarlo para salvar a Cedric. Aquí, Albus intenta tener sus propias aventuras. Si bien tiene buenas intenciones, realmente lo hace como una prueba de rebeldía para demostrar que no era como su padre, pero él también era alguien. Claro que esto, subconscientemente. En casa de Harry, él, Hermione y Ginny Ron hablan de lo sucedido y piensan que Draco está obsesionado con lo de los rumores. Pero Ginny les dice que realmente está dolido por el daño que le hacen a su hijo, pero afirman que el rumor no nació del ministerio. Entonces, una lechuza llega y es de la profesora McGonagall, que dice que Albus y Scorpius jamás llegaron a Hogwarts. ¡Chan, chan, chan! Por otro lado, los chicos usan la poción multijugos que previamente Delphi tenía lista. Y oportunamente tenían cabellos del trío de oro, aunque después se dice que Albus era el bueno en prepararla, pero bueno, esto no tiene mucho sentido, señores. Como sea, Delphi se convierte en Hermione, Scorpius en Harry y Albus en Ron. Todos entraron al ministerio de magia. Ahí, al intentar colarse al despacho de Hermione, se topan con la verdadera Hermione y el verdadero Harry. Estos vienen platicando sobre Albus y su escape. Antes, ya habían ido a investigar y Harry había tenido una riña con Draco. Albus siendo Ron, intenta hacer que Hermione no entre. La besa. ¡Vaya suertudo del Albus! Y la vuelve a besar, distrayéndola lo suficiente para que Hermione no entre al despacho donde ya estaba Scorpius y Delphi escondidos. Al irse, Albus entra también. Asumen que el giratiempo lo esconde Hermione entre los libros de su biblioteca. Y es así. Un libro de Sibyl Trilauni empieza un acertijo, que los lleva a responder otro mientras son atacados por los libros. Al final, Scorpius, como es un sabelotodo, logra resolver todos los acertijos y hacerse con el giratiempo y se dirigen al bosque prohibido. Harry, por su parte, tiene un sueño donde ve en el bosque prohibido a Albus y se dirige a Hogwarts, donde en el despacho de la directora McGonagall llega Hermione, Ron y Draco para ayudar en la búsqueda de los chicos. Ya en el bosque, Delphi ayudó a Albus a aprender a Expelliarmus porque tenían el plan de desarmar a Cedric en la primera prueba y así no ganara el torneo y no muriera. Scorpius vio que Albus estaba interesado en Delphi y no le agradaba mucho la idea, tampoco el tener que viajar en el tiempo, pero decidieron que solo irían ellos y no Delphi porque ella no parecía estudiante. Y usaron el giratiempo justo después de escuchar la voz de Ron que al parecer los buscaba cerca. Albus y Scorpius llegaron a 1994, a la primera prueba, donde se topan con Hermione y la confunden con Rose porque se parecen muchísimo. Después observan a Cedric en la prueba del dragón y Albus lo desarma sin que nadie se dé cuenta, pero en ese momento el giratiempo comienza a sonar fuerte y los lleva de nuevo al presente. Al parecer tiene un límite de tiempo. Cuando llegan se preguntan si algo ha cambiado y ven a Harry y a Ron con un peinado distinto y ropa más seria. Albus en ese momento se desploma cuando se encuentra con su padre. Ya en la enfermería de Hogwarts, Harry tiene una plática con el retrato de Albus Dumbledore, que le dice que es imposible cuidar a los jóvenes de todo. Es inevitable que conozcan el sufrimiento. Y Harry al pedirle consejo malinterpreta lo que dice el anciano exdirector y piensa que Albus debe dejar de hablar con Scorpius porque es una mala influencia. Y esto le dice cuando su hijo despierta. Pero en la plática, Albus descubre que ahora está en la casa Gryffindor. Realmente cambió el futuro. En su plática, Albus entera también que Ron no se casó con Hermione, sino con Padma Patil y tiene a Panju. Y que Albus convenció al sombrero de entrar en Gryffindor. Ron ya no tiene la tienda de bromas y es muy serio. Cuando Scorpius va a la enfermería, Albus le dice que no deben hablar, por lo que Harry le había dicho. Y se da cuenta que hay muchas cosas extrañas en esta nueva realidad. Por su parte, Harry convence a las malas, a Minerva Magonagal de espiar con el mapa del merodeador a Albus y separarlo de Scorpius si es que los ve juntos. La profesora no está de acuerdo, pero Harry es muy tajante. Incluso Ginny se sorprende y la profesora queda dolida por las palabras de Harry. Albus asiste a su clase de defensa contra las artes oscuras y se da cuenta que la profesora es Hermione y es increíblemente mala, al puro estilo de Snape. Y le baja varios puntos cuando Albus le pregunta sobre Rose. Obviamente Hermione en esta realidad no tiene a Rose porque no se casó con Ron y tampoco es ministra de magia. Toda esa decisión que tomó Harry hizo que Draco lo visitara en su casa y le reclamara lo que hizo de separar una buena amistad, ya que su hijo estaba sufriendo mucho. Harry le insinúa si realmente está seguro que Scorpius es su hijo y Draco explota en ira, comenzando un duelo entre ambos que queda más o menos en empate porque Ginny los interrumpe. Después, Draco le dice a Harry que lo único que quiere es entenderse con su hijo, igual que él, y le revela que siempre le tuvo envidia sobre su amistad con Ron y Hermione. Hasta Ginny dijo que ella también sentía envidia de eso. Es muy difícil tener amigos así y es como Harry por fin parece entrar en razón. Mientras en Hogwarts, Delfini se infiltra en el colegio y le pide a Scorpius que hable con Albus para arreglar su amistad y que deben arreglar lo que cambiaron porque Cedric seguía muerto. Esto hizo que Scorpius y Albus hablaran en la biblioteca. Ahí hablaron sobre que Hermione y Ron no se casaron porque Hermione no aceptó salir con Chrome y los celos eran importantes en su futura relación, por lo que Ron y Hermione fueron juntos al baile, pero Ron se enamoró de Padma y con Hermione solo fueron buenos amigos, haciendo que Ron se case con Padma y Hermione se convierta en alguien agresivo y amargada. Después, Scorpius explota en una discusión con Albus porque le dice que esto va más allá que sus tontos problemas con su padre y le recrimina que es un mal amigo. Scorpius sufre más en su vida por la muerte de su madre y los rumores, mientras que Albus solo tiene problemas con su papi. Ambos después de disculparse, vuelven a ser amigos y regresan en el tiempo para intentar salvar a Cedric y a Rose que nunca nació. Mientras tanto los adultos, Ron y Hermione se encuentran en Hogwarts y ambos se ponen nerviosos, al parecer se gustan, pero aquí solo son amigos. Ron tiene una familia y Harry junto a Ginny visitan a Minerva McGonagall para hacer las paces y juntos usan el mapa para darse cuenta que Albus y Scorpius están en el baño de chicas. En el baño, Scorpius y Albus le piden ayuda a Myrtle la Llorona para saber cómo llegar al lago negro y esta le dice que por las tuberías. Su plan es agrandar la cabeza de Cedric en la segunda prueba para humillarlo y se desmotiva a ganar el torneo, así que se meten a las tuberías y usan el giratiempo. En ese momento llega Harry con los demás y Myrtle les cuenta sobre el giratiempo y su plan de revivir a Cedric cambiando el pasado, a lo que Harry llega a la conclusión que robaron el giratiempo que confiscó de Theodore Knott. Scorpius y Albus llegaron a la segunda prueba, donde vieron a Cedric entrar al lago usando el casco burbuja, así que lo hechizaron para que su cabeza se agrandara y flotara en el aire. Además, cuando explotó como fuegos artificiales, salieron unas letras que decían que Ron amaba a Hermione. Albus y Scorpius creyeron que eso sería suficiente porque había sido una gran humillación para Cedric. El giratiempo lo regresó al presente, pero Scorpius no vio por ningún lado a Albus y Howard se veía diferente. Estaba rodeado de dementores. Entonces, Dolores Umbridge le habló y le dijo que dejara de hacerse el tonto. En esta realidad, Dolores Umbridge era la directora de Hogwarts y Harry Potter había muerto, y se celebraba el Día de Voldemort, por lo que Albus jamás existió. Scorpius investigó lo que pudo sobre esta realidad y decidió fingir con Dolores Umbridge y todos los demás. Al parecer, le llamaban Rey Escorpión y no es para nada parecido al Scorpius de la realidad verdadera. Aquí es atleta, líder, despiadado y cree en la sangre pura. Al parecer había sido su idea encerrar a nacidos de Muggles en la mazmorra para el baile de la sangre. Un tipo de baile de Jules, pero más Darks de esta realidad. Y ahora aquí, Draco es el jefe del Departamento de Seguridad Mágica, pero aunque parece bastante malo, no lo es. Y tiene un momento con Scorpius. Esto ayuda también al chico a tener más seguridad. Y buscando información sobre por qué Cedric se convirtió en un mortífago, supo que Severus Snape estaba vivo. Scorpius fue inmediatamente a buscarlo para que le ayudara y lo trató de convencer de que venía de otro tiempo, diciéndole que sabía lo de Lily, algo que solo Dumbledore sabía. Así que Severus le creyó y lo llevó al cuartel de la Resistencia, donde se encontró con Hermione y Ron y les contó todo. Al parecer Cedric se había hecho mortífago y había asesinado a Neville Longbottom, lo que hizo que no mataran a Ginny y Voldemort asesinara a Harry. Entre todos, hacen el plan de viajar en el tiempo de nuevo y usar hechizos protectores para que Cedric pueda estar resguardando y ganar el torneo como debería de hacer. Así que usan el giratiempo de nuevo para ir a la primera prueba. Ron, Hermione y Severus y Scorpius llegan a la prueba y ven a lo lejos un Albus y Scorpius que quieren desarmar a Cedric, pero Hermione lo impide y regresan en el tiempo. Lo lograron, habían evitado que Cedric perdiera su varita, pero el presente aún estaba igual. Debían cambiar también la segunda prueba. Aparecieron en el bosque prohibido donde fueron atacados por los dementores. Hermione decide sacrificarse ya que es a la que buscan. Ron se queda con ella y por fin demuestran su amor. Incluso se besan antes de que los dementores los separen y roben sus almas. Severus, Snape y Scorpius son encontrados por Dolores Umbridge, así que Severus no tiene de otra que tener un duelo con ella. Aunque no le sirve ni para el calentamiento, Severus la vence fácilmente. Pero son rodeados por los dementores, así que usando un Especto Patronus con la forma de la Sierva de Lily, guía a Scorpius al lago donde debe viajar en el tiempo y arreglarlo de la segunda prueba. Scorpius quedó impresionado con la valentía de Snape y ve en él a un verdadero héroe, mientras el profesor se enfrenta a los dementores y su alma también es devorada. Pero Scorpius logra viajar en el tiempo y evitar que humillen a Cedric. Regresa al tiempo presente donde Albus también existe. Lo ha logrado. Y justo en ese momento, Harry, Draco y los demás encuentran a los chicos y les piden explicaciones. Scorpius, por su parte, se da cuenta que perdió el giratiempo. La profesora McGonagall regaña a todos y con justa razón, incluida a Hermione por dejar el giratiempo en su despacho, a Harry por ser un tonto y a los chicos por ser sumamente ingenuos e irresponsables con el giratiempo. Más tarde, Harry por fin se sienta a hablar con Albus en su habitación de la sala común de Slytherin, y por fin tienen un momento donde los dos llegan a comprenderse un poco. Harry lo regaña, pero también pide disculpas por querer alejarlo de Scorpius, y Albus comprende que su padre también puede tener miedo. Lo ve como realmente es, un padre y una persona. Por la noche, Harry vuelve a tener una pesadilla donde va con Tía Petunia y el de niño a la tumba de sus padres, y ahí se le aparece Voldemort. Tía Petunia se lleva a Harry, pero este ve a su hijo Albus en la túnica de Voldemort pidiendo ayuda. Harry despierta y se da cuenta que todavía todos corren peligro. Scorpius en el dormitorio de los Slytherin le dice a Albus que tiene el giratiempo, que había mentido sobre perderlo, y que ellos deberían destruirlo para que nadie vuelva a usarlo y cometer sus errores. Por eso, cuando Harry va a buscar a Albus, no están en el dormitorio, y empieza una vez más su búsqueda. Scorpius y Albus discuten sobre qué hechizo usar para destruir el giratiempo cuando llega Delfi, y le cuentan todo lo ocurrido, sobre que en otra realidad Voldemort reinaba, y ella tuvo una expresión rara. Entonces estuvo de acuerdo en destruir el giratiempo y lo tomó, pero cuando lo tomó, los chicos se dieron cuenta que tenía un tatuaje de un augurei, lo que hizo recordar algo a Scorpius. En el mundo donde reinaba Voldemort, existía una persona que era conocida como el augurei, y era la segunda al mando del Imperio Tenebroso. Entonces lo comprendió todo. ¡Corre, Albus! Pero Delfi rápidamente los desarmó y amarró usando su varita, tomó las de los chicos y las rompió. Albus estaba desconcertado, pero Delfi no era quien creían. Mientras tanto en el ministerio, Ron le estaba pidiendo que deberían renovar votos a Hermione, al no creer que hubiera otros mundos donde ellos no estuvieran casados. Y cuando se besaron, llegaron Harry, Draco y Ginny para informarles que Albus había desaparecido. A lo que Ron les dijo que no, que Albus estaba saliendo con una chica mayor y los había visto en Hogsmeade la noche anterior cuando había ido por unas copas con Neville, una chica de cabello plateado. Harry supo de quién se trataba, la sobrina de Amos Diggory, así que fueron hasta el asilo donde se encontraba el padre de Cedric para preguntar por sus hijos. Pero él no sabía nada y aseguró que no tenía sobrina, porque no había tenido hermanos y su esposa tampoco. Draco quedó sorprendido y entonces dijo que deberían averiguar quién era realmente esa chica. Delfi había llevado a Scorpius y a Albus al campo de Quidditch. Quería regresar en el tiempo a la tercera prueba donde humillarían de nuevo a Cedric para que no ganara, y así regresar al mundo donde Voldemort reinaba al lado del Augure. Lanzó un Cruciatus a Scorpius para convencer a Albus de hacer lo que le ordena. Y cuando esto está ocurriendo, un alumno de Hogwarts, Craig Boker Jr., los encuentra. Él es el prefecto de su casa. Les dice que los están buscando por todas partes, pero Delfi, sin piedad, le lanza una vada Kedabra y lo asesina. Los chicos están aterrados y ella dice que esto no es ningún juego de niños y le revela que existe una profecía. Cuando los otros se salven, cuando el tiempo retroceda, cuando los hijos no vistos maten a sus padres, entonces regresará el Señor Tenebroso. Es por eso que Delfi los ha estado usando. Los necesita para cumplir la profecía. Entonces viajan en el tiempo. Todos llegan a la tercera prueba y buscan a Cedric. Delfi los mantiene amarrados, pero no contó con que Cedric fuera quien los encontrara a ellos. Sin previo aviso, le lanzó un Expelliarmus a Delfi, quien perdió su varita. Y Scorpius y Albus le dicen que es parte de la prueba salvarlos y los libera de las ataduras. Entonces Cedric sigue el camino del laberinto. Delfi, aprisionada, se molesta y dice que está harta de lidiar con ellos, por lo que usa de nuevo el giratiempo. Y llega a un momento desconocido. Ahí lo destruye, se libera y se va volando sin escoba, tal como Voldemort podía hacer. Dejando atrás a Albus y Scorpius, que no saben en qué tiempo quedaron atorados porque ya no podían regresar. En el presente, Harry y los demás se dan a la tarea de inspeccionar las habitaciones de Delfi en el asilo y tras buscar mucho encontraron un interruptor que provocó siseos, que solo Harry pudo entender. Al parecer era Parcel. Harry se sorprende porque desde la muerte de Voldemort no había vuelto a comprender a las serpientes y había entendido, bienvenida a Ugurei. Harry entonces habla de nuevo en Parcel y abre un lugar secreto donde encuentran la profecía. Y también una inscripción de Delfi donde revela que es la hija de Voldemort. Y su misión es traer a su padre de vuelta. Harry, Draco y los demás quedan aterrorizados. Y no tuvieron otra más que revelarlo al mundo mágico en una asamblea, movilizando a los aurores también para que recabaran información sobre esta supuesta hija de Voldemort con los mortífagos capturados y todo aquel que pudiera saber algo. Scorpius y Albus llegaron a la estación de tren, donde se enteraron que estaban en el año 1981 y era el 30 de octubre, lo que hizo que supieran dónde iba a ir Delfi. Ella trataría de que su padre no fuera vencido por el sacrificio de Lily Potter. Evitaría la primera caída de Voldemort, por lo que tenían que viajar a Godric's Hollow para impedir que se encontraran. En el presente, Harry tuvo otra plática con el retrato de Dumbledore, donde los dos se abrieron un poco. Dumbledore le dijo que lo quería y que había cometido muchos errores y que el amor ciega, refiriéndose a que a veces, como padres, obligan a sus hijos a hacer cosas que creen buenas para ellos, pero que ellos no quieren realmente. Harry lo comprende y en ese momento llega Draco, quien le revela que tiene otro giratiempo, uno más poderoso que no tiene el defecto de los cinco minutos. Había sido encargado por su padre y por eso lo temía. También le cuenta que Astoria había muerto por una maldición de sangre que la debilitó cuando tuvieron a Scorpius. Por primera vez hablaban como amigos, pero el giratiempo no era suficiente para encontrar a sus hijos, porque aún desconocían en qué fecha se encontraban. Para su suerte, Scorpius y Albus ya estaban en Godric's Hollow e idearon una forma de mandar un mensaje al futuro para que sus padres pudieran saber dónde estaban e ir a ayudarlos a detener a Delphi. Le enviarían un mensaje usando la manta del bebé Harry, el único objeto que tenía Harry de su madre. Tomarían la manta y ahí escribirían un mensaje con tinta de Demigais, la cual solo se podría ver con la poción de amor que cayó encima por una reacción mágica. Y Harry tenía la costumbre de tomar esa manta el día de Halloween para recordar a su madre, por lo que así leería el mensaje y sabría dónde está Albus y Scorpius. Efectivamente, Harry estaba triste por perder a su hijo y mientras hablaba con Ginny y lloraba sobre lo que sufría, tomó la manta de su madre y vio que estaba dañada, pero los hoyos formaban palabras y unos números. Papá, socorro, Godric's Hollow, 1981. Harry comprendió el mensaje y supo dónde estaba su hijo y dónde podría detener a Delphi. Así que viajaron a Godric's Hollow donde se encontraron con Ron, Hermione y Draco. Los cinco usaron el giratiempo y llegaron justo enfrente donde estaba Scorpius y Albus. Ginny abrazó a su hijo y Draco al suyo. Los chicos por fin se sintieron a salvo. Y mientras ellos descansaban, fueron hasta la iglesia donde podrían observar mejor al pueblo para el momento en que Delphi hiciera aparición. Fue entonces que Ginny supo qué esperaba Delphi. Ella no quería matar al bebé Harry. Ella quería encontrarse con su padre porque era su padre y deseaba estar con él. Y así podría evitar que actuara y tratara de matar a Harry porque fue justo eso lo que inició todo. Sabiendo lo que Delphi realmente quería, entre todos llegaron a la conclusión de que lo mejor es que Harry se convirtiera en Voldemort y simulara ser el padre de Delphi, ya que ella quizás usaría Parcel para comunicarse y Harry podría hablar con ella y no dejarle dudas de que es Voldemort. El plan era traerla hasta la iglesia y entonces todos estarían escondidos tras unas puertas y la atacarían y la vencerían. Así que todos levantaron sus varitas y convirtieron a Harry en Voldemort. Era idéntico. Cuando Harry se expuso para ser visto, Delphi se le acercó cuidadosamente y haciendo un papel perfecto, comenzaron a hablar. Delphi le reveló que era su hija, que hablaba Parcel y que podía volar como él sin escoba. Harry la convence y le dice que le cree, pero el hechizo comienza a desvanecerse y Delphi se da cuenta que la estaban tratando de engañar, por lo que levanta su mano y ataca a Harry. Harry también levanta su varita y los dos gritan ¡Incendio! Los hechizos poderosos chocan y se evaporan, pero el poder de Delphi es inmenso, muy parecido al de su padre y bloquea las puertas donde saldrían los demás, por lo que Harry tiene que combatir contra ella solo. La pelea inicia y Harry es superado, incluso pierde su varita. Roda por el suelo esquivando los hechizos de Delphi, pero Albus logra colarse entre las paredes de la iglesia por una rendija y cuando Delphi está por lanzar una vada que Dabra, se da cuenta que Albus está y se lo lanza a él. Harry rápidamente quita a su hijo salvándole la vida y toma su varita perdida. Comienza a lanzarle hechizos a Delphi, dándole el tiempo suficiente a Albus para que abra las puertas de los demás y todos salgan inmediatamente dispuestos a pelear contra Delphi. Lanzando hechizos simultáneos, Hermione y Draco, Ron, Gin y Harry vencen a Delphi, quien cae al suelo. Harry entonces se le acerca y le dice que muchos habían querido asesinarlo, pero ella fue contra su hijo. Y Delphi con los ojos tristes le responde a Harry que solo quería conocer a su padre. Estas palabras tomaron por sorpresa a Harry. Después de todo, Delphi era una huérfana como él. Aún así debía pagar sus crímenes y debían llevarla a su tiempo y encerrarla en Azkaban. Justo en ese momento, Voldemort hizo aparición. Se dirigía hacia la casa de los Potter. Delphi intentó gritarle, pero Draco hechizó el lugar para que no se escuchara ningún sonido y la suspendieron en el aire para que no intentara nada. Para Harry es muy difícil, pero no deben hacer nada. Deben dejar que el tiempo tome su curso y los Potter sean asesinados. Harry desde lejos escucha cómo sus padres mueren y en el momento en que su madre los salva, el giratiempo los devuelve al presente. Ahora están a salvo. Todo ha terminado. Días después, Scorpius invitó a salir a Rose, pero ésta lo rechazó. Aún así, estaba muy emocionado por la valentía de haberlo hecho y según él, había plantado la semilla que un día germinaría para que ambos fueran esposos. Ya que la lástima con lo que vio Rose a Scorpius cuando lo rechazó, es un potente cimiento para construir amor. Y quizás tuviera razón Scorpius porque Rose se le acercó y lo saludó por primera vez. Le sonrió diciéndole Rey Escorpión. Por otra parte, Albus rechazó ir a ver el Quidditch con Scorpius, el partido de Hufflepuff contra Slytherin, porque iría a encontrarse con su padre. De hecho, Albus y Harry caminaron juntos por un sendero. Hablaron sobre todo lo que había ocurrido e incluso hicieron las paces. Harry le dijo que llevaba nombres de magos increíbles, pero hasta ellos tenían muchos defectos. Pero eso los hacía humanos, al igual que a ellos. Tanto Harry como Albus tenían defectos, pero es parte de ser quien eres. Harry lo llevó a la tumba de Cedric y le confesó que la visitaba en ocasiones y le pedía disculpas. Padre e hijo desde hace mucho tiempo se comienzan a entender mejor y los dos miran al cielo y creen que será un bonito día. Fin. Esto, magos y brujas, es el resumen de Harry Potter y el legado maldito. Ahora toca un video con las cosas que no tienen sentido en esta historia. Nos vemos pronto. Si les gustó este video no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y mogul, valientes los que terminaron este video gigantesco. Siganme en todas mis redes sociales y canales, los links en la descripción. Recuerden que ya pueden ser miembros del canal y adquieren un link donde estoy subiendo los capítulos grabados de los libros. Les mando un fuerte abrazo, les habló El Caminante. El Caminante. Gracias.